En medio de un ambiente de pesar, debido al accidente de los paramédicos de la Cruz Roja de Uruapan, fueron inauguradas las jornadas de atención prehospitalarias en el auditorio del Hospital de la Mujer, evento en el que asistirían los accidentados. El doctor Lidio Guzmán, subdirector del Servicio de Salud, con evidente consternación por los hechos, fue el encargado de aperturar el curso y talleres de dichas jornadas, no sin antes pedirle a los presentes, entre ellos el delegado estatal de la Cruz Roja, Ignacio Gallardo Reyes, un minuto de silencio por la muerte de una de las compañeras de la Cruz Roja de Uruapan, aún sin contar con la información del segundo fallecido. Señaló durante la inauguración que hay que tomar siempre prevenciones para evitar los accidentes. Paradójicamente, uno de los temas de las jornadas, además de cómo deben atenderse los heridos antes de ser ingresados a los hospitales, el funcionario estatal indicó que el programa 1 a 1 no incluye a los peatones. En las vueltas a la derecha nadie respeta al peatón. El vehículo es prioritario, indicó el doctor. Dijo también que se debe trabajar aún más para concientizar sobre el consumo de alcohol y el uso de vehículos. Indicó que los accidentes que mayoritariamente se dan es en jóvenes y afectan a la edad más productiva. Explicó que el programa de alcoholimetría sigue en marcha, por lo que espera que se sumen más municipios. E indicó que el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes está trabajando en la educación vial. Lidio Guzmán también hizo referencia al uso de teléfono celular, que se ha posicionado como uno de los motivos importantes de accidentes, tanto en choques y volcaduras, como en atropellamientos, por lo que dijo esas conductas deben ser modificadas. El médico informó que el día de mañana, 2 de julio, al mediodía se realizará un simulacro frente a la Catedral Metropolitana de Morelia, por lo que invitó a la ciudadanía a asistir e informarse sobre su propia seguridad. Con información de Luis Reynoso, Agencia Cuadratín.